¡Vamos! ¡Viva Raúl! 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 ¡Alec, va! ¡Te llega! ¡Ayuda, Christopher! ¡Alec, va! ¡Alec, va! ¡Alec, va! ¡Alec, va! ¡Ayuda, hermano! ¡Suscríbete! ¡Dali, te cae, Dani, te cae! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada, Dani! ¡Bien, tú, ven, tú! ¡Bien, tú, ven, tú, ven! ¡Bien, tú, ven, tú! ¡Bien, tú, ven! ¡No tienes la entrevista, la entrevista! ¡No tiene la espalda, no sé cuándo me la pasas! ¡Tamiro, bueno! ¡Va! ¡Ditri, conmigo, conmigo! ¡Ditri, delante del punta! ¡Otra nota, Josep! ¡No controla! ¡Escima! ¡Aquí va! ¡Buenísima! ¡Buenos! 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 ¡Dani! ¡Aguanta, Josep! ¡Aguanta! ¡Dani, Josep! ¡Bienes! ¡Rubio! ¡La marca! ¡Apásalo! ¡Apásalo! ¡Bien, amigo, tuyo! ¡Muy bien! ¡Bien, Delly! ¡Muy bien! ¡Perfecto, niños! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos! ¡Mire bolito, sin miedo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Volpea para arriba! ¡Alánsala! ¡Arigado! ¡Arigado! ¡Dos! ¡Claro! ¡Claro! ¡En defensa te pegas con él! ¡Voy! ¡Casastre! ¡Claro! ¡Fuera! 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 ¡Aguanta! 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 ¡M弟! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Animados! ¡Anímalos! ¡Venga! ¡Yo sé si! ¡Fuerza! ¡Vente la fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ahí Joel, ahí, ahí. Ahí, ahí Alex Boy, Alex Boy. ¡Venga abriendo el campo! ¡El delante hombre! ¡Vamos, se ve chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jugada! ¡Jugada! Con el 10, Christopher, con el 10, movíate la bola. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí sí! ¡Baja Alex, baja! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! Solo sale la bola con él. ¡Y con el dos! ¡Dos, dos! ¡A tierra, corta! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Ya está, no soli nada! ¡No juntéis, no juntéis! ¡Va! ¡Ya vamos! ¡La derecha, por ahí! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Corada, corada, corada! ¡Aguanta, aguarda! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Tira, Pablo, tira! ¡Apárola ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡No, ganas! ¡D 來! ¡No, ganas! ¡Pá, dios, ganas! ¡Tira, tira, tira! ¡Santa, bien, mata! ¡Bien, se sienta bien! ¡Bien! 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 式os, cuatro carreras, feliz ¡Bien! 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 V aforaz! ¡Gracias! 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 ¡Solo por él! ¡Gracias! ¡Ahí! Ahí Torquera ven. ¡No, Demi! ¡Basta, Demi! Calita pa! ¡Ya no pare! ¡Cine, jera! ¡Va la banda! ¡Va! ¡Muévate cara! ¡Ay! ¡Venga! ¡Muerte, que este! ¡Aye! ¡Base! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Open Ana. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 10, 12, 13. 7, 9, 10, 12. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va con él! ¡Venga! 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 ¡Cristofe! ¡Cristofe! ¡Hoy a tu! ¡Cristofe! ¡Hoy a tu! ¡Tú! ¡Cristofe! 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 ¡Cristo ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Fuera el campo! ¡Fuera el campo! ¡Fuera servicio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera servicio! ¡Fueraота! ¡Fuera servicio! ¡Gracias! ¡Gracias!